¡Bravo! Lo que mucho se anuncia, que bárbaro, es porque es muy especial. Cuarto aplauso para los chicos del ballet, que hacen un gran esfuerzo y corren, ustedes no saben lo que pasa en el camerino, corren a cambiarse, a ponerse guapos y guapas para volver a salir al escenario, vamos a darles chance. Y esto es la canción Mixteca, y me ayudan a cantarla, por favor. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento En Oaxaca Y al verme tan sola y triste, tu aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Que lejos estoy del suelo donde he nacido ¡Eso allá arriba! Nostalicia invade mi pensamiento Y al verme tan sola y triste, tu aloja el viento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Quisiera llorar Oh tierra del sol Oh tierra del sol Suspiro a dormir de ti Ahora que lejos Yo vivo sin luz y sin amor Y al verme tan sola y triste, tu aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia empare mi pensamiento Y al verme tan sola y triste cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento ¡Viva Guadalajara! ¡Viva Guadalajara! ¡Viva Guadalajara! ¡Viva Guadalajara! ¡Viva Guadalajara! Y ahora sí un aplauso muy fuerte para la familia Mendoza El maestro Miguel Kosofi 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 Tremendos artistas, hay que seguirme en la pista ¡Vámonos! ¡Viva Guadalajara! 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 Esos ojos, ojos negros ¡Alba! 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 nuestras lenguas indígenas Zapotejo del Istmo del Tawantepec ¡Fuerte el aplauso! ¡Y arriba el balé de un crónico mexicano! Son tus ojos tan hermosos Esos ojos, ojos negros Que iluminan al mirar Que lastiman al llorar Son tus ojos, ojos negros Si despierto, veo tus ojos Y dormido yo los miro Y no dejo de pensar Y no puedo olvidar Esos ojos, ojos negros ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, gracias! Estamos llegando al final de mi participación En este concierto Primer concierto en Nueva York ¡Gracias! Primer concierto, yo espero de muchos Gracias a Grupo Mistri por la buena Por la invitación Por la recepción, por el buen trato Nos han tratado de maravilla Gracias a mis amigos De la voz de la sierra Radio Sierra Oaxaqueña Que siempre están Y bueno, hemos traído igual discos Al final Si quieren llevarse un disco Podemos en la convivencia Se lo compran Se los firman Nos ponemos la foto Este tema Este tema Es un tema de mi pueblo De San Pedro Comitancillo, Oaxaca El autor Don Tomás Osorio Vargas Recién falleció A los 94 años de edad Y no podía yo Irme Irme De Nueva York Sin cantar Hasta este lugar lejano Un tema Del más grande Compositor De mi pueblo Para todas mis paisanas Aunque no sean del Istmo Oaxaqueñas Y mexicanas Esto es Florecita Zapoteca ¿Me lanzan la pista, por favor? Desde el principio Muchas gracias Y fuerte el aplauso Para Don Tomás Osorio Vargas Por su legado musical Muchas gracias Un poquito más de volumen Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Si no puedes ¡Gracias! 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 ¡Hacias! ¡Gracias! Eres linda Comiteca Son tus labios Cual rojo carmín Florecita Sacoteca de la tierra donde yo nací, comiteca de mi vida, por tu amor he venido a cantar y te pido que me escuches un momento tan solo nomás, cantaré para ti una melodía de amor, cortaré para ti un pedacito de sol, llevaré a tus pies todas las aguas del mar cortaré todas las flores, las mejores para ti y arriba San Pedro con mi tancillo, mi vida de Oaxaca y me apoyan con palmas cantaré para ti una melodía de amor cortaré para ti un pedacito de sol, llevaré a tus pies todas las aguas del mar cortaré todas las flores, las mejores para ti ¡Muchísimas gracias! Estamos llegando, les decía, al final de este concierto ¿Ya están listos? Sí, bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!